Bueno, Gloria, yo voy aquí porque vamos así, es que ustedes no se imaginan que yo miro y miro estas plantas y digo, pero qué más, si es que estoy boba aquí mirando esto. Entonces, vemos esta, ¿cómo es que se llama? Sí, esta es la oreja de ratón clarita, allí donde tenía que ir a la oreja de elefante, me confundí un poquito, pero esta es la que le dicen oreja de ratón, por lo que, ¿sí ve? La oreja de ratón, esa la debemos tener en las cercas, en las entradas de las fincas, ustedes sabían que uno no debe dejar los broches de sus fincas abiertas, sino que tiene que tener cerrado y pues bueno, si alguien llega a abrir, pero antes no, pero ahora sí a lo que vinimos. Me gustaría mirar todas estas figuras, bueno, estas piezas de barro aquí que tiene su merced, la cerámica, cuénteme. Sí, pues la verdad clarita, de acá las que tengo ya son muy pocas, porque pues gracias a Dios ya voy acabando la renta, de mitad de año, entonces me toca ir a traer más. Mire, le tengo estas que son hermosas para suculentas, divinas, le tengo las alcancías para que ahorren, porque es que hay que ahorrar, hay que apoyar el ahorro. Eso es verdad, porque si uno no apoya a tus hijos que ahorren, pues así se van a quedar siempre gastando hasta la primera vez. Eso es verdad. Entonces, vea, le tengo variedad de bolsillos, esto es un bolsillo, le tengo hasta la base para la materita, sí, sí. Bueno, y acá, yo veo hasta los burritos, ¿no? Sí, sí, claro, es que esto es un camello como dicen, si cargar un burro así de pesado, eso es cosa seria, clarita. Cargar un burro es mucho camello, eso es verdad. Y lo que carga el burro aún no es sin más. Y les tengo, estos se llaman las lágrimas o les llaman los nidos, nidos de pájaros, vea. Y se pueden organizar de diferentes maneras, clarita. Qué bonito. Y además, lo bueno, también que es, clarita, que aquí nosotros vendemos las materas y les sembramos sus plantas, la que ustedes escojan, les vendemos la tierra bien preparada y les, para las personas que no saben sembrar una planta, pues ven cómo es que les sembramos su plantita con cariño. Miren esto, y es que usted se las ingenia para en cualquier campito hacer, mire, para poner encima el televisor. ¿Cómo se llaman estos? Estos son los captos de colores, estos, miren, miren, imagínense. Sí, y hay más pequeños, hay más minis. Y aquí, sí, aquí hay, aquí tenemos suculenta. ¿Esta la conoces el nombre? Las orquídeas, sí, claro. La orquídea es flor nacional. Sí. Y esto es, estas son las clavellinas. Sí, sí, también. Esta, a ver dónde la veo, estas son las clavellinas, ¿cierto? Sí, sí. Miren esta hermosura de cápito. Tiene esto, está, digo yo, es un viejito, mire cómo se ve, como si tuviera ya una cabecita. Y mire esta mano. Es que le decimos el abuelo. ¿Sí? Sí. Ay, bien, chévere. Desde que llegó, es el abuelo, doctor. No, pues sí. Y mire esta, esta planta con dedos. Sí, sí, señora. Esto es un guante, como si, otro cactus, pero... Sí, sí. Pero está espectacular. ¿Y esta? Genial, también es como de forma de pasto, hermoso. Ve, aquí le tenemos la cabra, le tenemos la tortuga, también, mire, la tortuga, también... Miren esto. Con sus suculentas. O sea, no se le dan solo la mente, la planta, se le dan los animales. Sí, mira, acá esto también, los lágrimas, que te digo. Sí, súper genial. Y aquí le tenemos el... Ay, mira, este, hasta este también está aquí para que lo puedan... Ustedes consiguen aquí de todo. Sí. Esta que es otra suculenta, pero esta aquí no la había. Sí, no, son semilleros que tengo, Clarita. Ah, vale, vale. Semilleros. La sábila, la sábila que sirve para ponerla... Y he visto muchas sábilas que, digamos, uno las pone atrás de la puerta, en la entrada. Mucho, sí, tengo por acá, digamos, Clarita. Claro que sí. Están mostrando la belleza de Jardín y Clarita. Sí. Las bellitas en blanco. Y sabes que me encanta que se siente una buena energía, que hay un orden, ¿cierto? Uy, miren las clavellinas aquí. Yo les mostré una pequeñita, ahora mírenla aquí. Pero miren esta, ¿esta cómo se llama? Esas son botoncitos. Botoncitos, bueno, sí. Más suelda con suelda. ¿Estas son? Esos son coleos y esto es la estrancadera y el abrecaminos. También lo tenemos ahí. Muy bien. ¿Y esto qué es? Ah, esta es una mata de rocoto, de ají. Ah, vale. Lo tenemos ahí progresando, señor. Mira, acá le tenemos los limones y naranjas. Limones y naranjas. No, esto está aquí para uno venir. A veces uno dice, pero ¿dónde consigo? ¿dónde consigo? Y miren la belleza que aquí tenemos. Miren la belleza para un regalo. Sí. Pino azul o pino libro. Bueno, claro que este no es libro, sino librito. Sí, sí. Ya ustedes están pequeñitos. Sí, sí. Pues vamos a hacer una cosa, Gloria. Hemos llegado aquí donde hay una persona muy especial y la vamos a saludar. Pero eso será en el siguiente video. ¿Listo? Bueno, Clarita, muchas gracias. ¿Qué? ¡ Automatilnico!